Desde H Record Chir, es el Dios, hablando mal Chir, siempre hablando mal bro Siempre hablando mal bro Siempre haciendo el indagar Un flow de Big Boss Desistaba este flow Unas y vehículos Que se destaca el puto 2 Yo soy Big Boss Siempre hablando mal bro Siempre haciendo el indagar Un flow de Big Boss Desistaba este flow Unas y vehículos Que se destaca el puto 2 Yo soy Big Boss Estáis en crisis, si No busco curro, busco la bitch Mis problemas están aquí No odian por ser VIP Yo ni el disco o PDG Haciendo hit con Tommy Lee El que quiera competir aquí Nos puede recibir Lo hago por los club Y mi flow, un feed de flow Y siempre hablando mal Puros y vehículos Siempre hablando mal bro Siempre hablando mal bro Siempre haciendo el indagar Un flow de Big Boss Desistaba este flow Puros y vehículos Que se destaca el puto 2 Yo soy Big Boss Siempre hablando mal bro Siempre hablando mal bro Siempre haciendo el indagar Un flow de Big Boss Necesitaba este flow Necesitaba este flow Puros y vehículos Que se destaca el puto 2 Yo soy Big Boss Siempre hablando mal bro Siempre haciendo el indagar Un flow de Big Boss Yo soy Big Boss Necesitaba este flow Puros y vehículos Que se destaca el puto 2 Yo soy Big Boss Yo soy Big Boss Y globe Succo Ilegal Hay No No Bi Mi I Succo No